Se despierta el día, ya está amaneciendo, y por mi ventana entra el aire fresco, que me trae el aroma de esparto y romero, quédate soñando, porque estás en lieto. Soy de un pueblo chiquetito, de entre montes y vallejos, que es un pueblo tan bonito, le tiene envidia estar viento, lleno de gente sencilla, de parteros y mineros. Mi pueblo es una maravilla, lo mejor de la provincia, lo mejor del mundo entero. Mi pueblo, tengo una pena en el alma, cada vez que no te veo, que hasta le faltan palabras, que hasta le faltan palabras cuando hablo de mi pueblo. Aquí vivieron los moros en su cueva de misterio, con nuestro antepasado, levantaron nuestros huertos, el estortolón y talubias, la artichuela y los infiernos. Es un pueblo de bandera, míralo por donde quieras, es cultura y es museo. Llega la semana santa, miércoles, juegas y nazarenos, romería por el campo y en agosto los entierros, se entienden los castillinos y la calle huele a fuego. Tengo una pena en el alma, cada vez que no te veo, que hasta me faltan palabras, que hasta me faltan palabras, Más de 真的 sentido. Y quiero ir a pasar donde hablo de mi pueblo. Pero tengo que volver y a descansar con los míos, que no tengo que volver, a pasear por el río. Y entre los cañaverales recordar cuando era un niño Que corrían los bancales lo mismo que un pajarillo Pero tengo que volver y a descansar con los míos Pero tengo que volver y a pasear por el río Y entre los cañaverales recordar cuando era un niño Que corrían los bancales lo mismo que un pajarillo Lo mismo que un pajarillo Lo mismo que un pajarillo Lo mismo que un pajarillo